Hola chicos y chicas del canal de Lupita Ríos, yo soy Aurora y les doy la más cordial bienvenida a este video tutorial que estamos haciendo en colaboración. Yo hice este look que es como un look muy femenino para salir en grupito con amigas, con amigos en la noche cuando ustedes quieran, ojalá se les antoje ver este video tutorial para que vean cómo pasar de esto a esto. Ojalá les llame la atención, los espero en mi canal y le mando un besito a Lupita. Bye bye. Hola, hola a todos y a todas, gracias por estar aquí, mi nombre es Lupita Ríos y bienvenidas. El día de hoy les tengo este maquillaje que es algo dramático tal vez para algunas, pero este video me hace muy muy feliz porque es una colaboración con, a lo mejor ya se dieron cuenta, con Aurora de amor por el maquillaje. Me encanta su trabajo, tiene muchísima creatividad esta mujer, desempeña un trabajo perfecto, me encanta, me encanta sus looks, tiene diferentes ideas, diferentes opciones. Si gustan pasar a checar su canal y a suscribirse, yo creo que ya están suscritas a su canal, pero como quiera si no la conocen abajo en la cajita de descripción les voy a dejar el enlace para que pasen y se suscriban a su canal. Ya saben, después de que vean este tutorial, pasen y chequen su canal y si vienes del canal de Aurora, pues ojalá te suscribas y te gusta el contenido de mi canal, subo un poquito de todo, así que ojalá te suscribas. También tengo un canal de vlogs, abajo les voy a dejar en la descripción o me pueden buscar como Lupita Ríos Vlogs, así de fácil. Ojalá se suscriban y ahora sí vamos a comenzar. Muchachos, ya hice mi ceja, abajo les voy a dejar el enlace por si gustan ver el tutorial más en detalle. Ahora lo primero que voy a hacer es aplicar un corrector que sea bastante gruesito para cubrir un poco la pigmentación que tengamos ahí en esa área y también para que nos ayude a difuminar mejor nuestras sombras y que la pigmentación de las sombras sea mucho mejor. En este video voy a estar utilizando la mayor parte de esta paleta de Smashbox y lo primero que queremos hacer es aplicar un tono claro, ya sea que quieres utilizar un polvo traslúcido o algo, yo voy a estar usando el mismo de la paletita. Es importante sellar este corrector para que los siguientes colores que vamos a estar aplicando se difuminen mejor. El primer tono que voy a estar usando es este y lo voy a aplicar con una brochita demasiado chiquita de difuminar y voy a ir por arriba de la cuenca. Quieres ir trabajando el color poco a poco, no te desesperes si en algunas veces el color no pigmenta lo suficiente. El chiste es aplicar poco a poquito pero ir varias veces. Enseguida para intensificar un poco la cuenca voy a tomar este color de al lado. Tiene un poquito de destellos pero como quiera al final del video, más bien del maquillaje, no se alcanzan a notar pero quería que fuera un color más oscuro, un poquito intenso para que se vea como la transición de los colores ahí en esa parte. Ahora voy a estar tomando el negro para marcar el párpado móvil y de este color si quieres trabajarlo un poquito más con cuidado. Quieres aplicar bastante producto en las áreas donde se requiere porque de verdad que cuando abres el ojo y no aplicas demasiado se alcanza a notar así que no tengas miedo a jugar con el color negro. Aplica lo que sientas tú que necesitas para tu maquillaje como puedes ver. Ahí se alcanza a notar cuando no aplica uno demasiado producto así que más o menos voy a dejar como una tercera parte del ojo sin aplicar tanto y quiero compartirles este truquito que hago de vez en cuando cuando difumino demasiado arriba mi sombra. Tomo un poquito de corrector y trato de limpiar por el huesito de la ceja para que se vea más pulido nuestro maquillaje y aunque no lo crean si ayuda bastante pero muy delicadamente y no olvides después pasar y sellar con un poco de polvo o sombra del mismo color que el corrector y también difuminar un poquito para que no se vea demasiado marcada esa raya ahí. Con el mismo corrector de MAC y la misma brocha voy a estar limpiando ahora así lo que es del lagrimal como un tercio más o menos del ojo. Con mucho cuidado no tengas miedo en ir aplicando más corrector y más corrector o si tienes un corrector que sea de más cobertura perfecto yo encontré este y voy a tratar de hacer como una pequeña colita no sé si me alcancen a entender. Al final del maquillaje se ve bastante bonito y como todo corrector necesitamos aplicar una sombra del mismo tono para sellar así que voy a estar utilizando esta de otra paletita con una brochita y después no me hallé con esa brocha y fui y tomé otra brochita no importa con la brocha que tú lo hagas y te sientas cómoda pero sentí que me pasé un poquito entonces con una brocha angular y un poquito de negro regresé y traté de difuminar para que se viera más limpio mi maquillaje y que esa línea que había hecho una mini rayita se mirara más intensa y traté de como que limpiarla con este color negro ahora para limpiar este maquillaje como ven no utilicé cinta no me puedo hallar yo a utilizar cinta entonces lo que hago es al final del maquillaje simplemente tomo una toallita desmaquillante y me limpio esta área donde quiero yo que vaya mi línea y pero obviamente sin antes tener base creo que es es fácil lo siento fácil para mí ahora voy a estar aplicando este primer y de verdad que si no lo han probado este se lo recomiendo para ocasiones especiales a lo mejor o para todos los días no se crean no es como para ocasiones especiales o algún maquillaje que quieras que se te vea la piel más suavecita de verdad que este primer si siento que cubre demasiado los poros hace que se vea la piel más finita más suave voy a estar utilizando mi base creo que es una de las favoritas mías de farmacias la de l'oreal a true match y creo que es muy comparada con la de two face la born this way creo que son muy semejantes aunque en precios muy distintas a que vale como 50 dólares o más y esta pues ya sabemos que unos 8 9 dólares y estoy utilizando esta esponjita que es de walmart también y me gusta mucho porque siento que no es tan bultosa como la beauty blender las como la naranja y las otras así que esa es mi opinión después voy a tomar este color plateadito y lo voy a aplicar en el lagrimal pero tratando de difuminarlo un poquito hacia arriba el color clarito no demasiado solamente para que se mezclen un poquito los colores y se vea padre ahora vamos a delinear y este delineador que estoy utilizando siento que es muy fácil de manejar ya que por la forma que viene el delineador pero siento que me lo acabo demasiado rápido no hace tanto que tengo este delineador y ya me lo acabé pero me gusta cómo puedes trabajar con él siento que es muy fácil ahora voy a aplicar un poco de máscara de pestañas y estoy utilizando esta máscara que es la de smashbox me parece y sinceramente la estoy utilizando porque la tengo a la mano y quiero terminarla no quiero desecharla pero en realidad si tiene las pestañas láceas no te recomiendo esta máscara porque te las va a bajar no hace nada por el chino entonces nada más este detallito voy a estar aplicando este delineador que compré en méxico pero como pueden ver no está tan pigmentado más bien no tiene tantos brillitos así que voy a estarlo revolviendo con este de bisú que son como brillitos traslúcidos se dice como tienen un efecto padre como que otro color y se ve como verdecito más o menos voy a tratar de hacer una línea lo más delgada que pueda y como ven ahí se alcanza a notar ese como tornasol como azulito verde no sé trata de que se seque bien y ahora aplicar en el otro lado vamos a delinear de negro todo nuestro ojo y eso es muy importante ya sea que lo estás utilizando un delineador en gel o simplemente sombra en polvo sombra negra porque esto hace que se vea el maquillaje más profesional cuando tratas de enmarcar bien todo el ojo y que no dejas pedazos que se vea la piel creo que se ve más bonito ahora con una brochita angular voy a estar aplicando un poquito de sombra extra en la parte inferior de las pestañas para que se vea como que más intenso pero eso no es todo voy a estar aplicando esta sombrita azul con la misma brocha pero un poquito más extendido hacia abajo y tratar de difuminar que se mezclen los colores pero que se alcance a notar esa diferencia que es azul y negro y me encantó esa combinación después voy a utilizar este corrector de tarte que me gusta porque es demasiado ligero no se hace tan seco como otros correctores entonces para pieles secas este va perfecto y nada más voy a tratar de iluminar esta área igual con mi esponjita que creo que vale como cuatro dólares en walmart y vienen dos pero se me hacen muy suavecitas estas esponjitas me gustaron mucho que no es el típico la esponjita redonda es como un guarachito entonces me hace padre esa esponjita y voy a sellar ese corrector abajo del ojo aplicar un poco de polvo de Laura Mercier y lo que me sobre lo voy a aplicar en el resto de mi rostro para sellar esa base y esto siempre lo hago pero cuando es como un maquillaje más intenso que quiero que me dure más ahora voy a aplicar estas pestañas de Dodo Lashes que para ser sincera estas pestañas a pesar de que son bastante dramáticas no son para nada ni difíciles de aplicar ni difíciles de aguantar en la forma de que otras pestañas que son iguales de dramáticas o a lo mejor menos dramáticas siento que llegan a ser demasiado pesadas en el ojo y estas pestañas no las siento tan pesadas como otras marcas ahora para enmarcar mi rostro y broncear voy a utilizar esta paleta de Kat Von D voy a mezclar esos dos tonos y esto les voy a recomendar que hagan cuando una base está demasiado blanca que se equivocaron de tono simplemente tomen un bronceador y traten de broncear todo el contorno del rostro para que no se vea tan marcado o tan distinta la base y siempre me ayuda siempre tratando de obscurecer un poquito la base aunque suene pérdida de tiempo pero de verdad que te puedes ahorrar de no comprar otra base y a mi me ha funcionado perfecto bronceando también tengo un tutorial de como broncear abajo les voy a dejar el enlace por si quieren uno más a detalle también tengo un video de como broncear la nariz como hacer que se vea más chiquita así que también se los voy a dejar abajo ahora voy a pasar a aplicar el rubor y este rubor es de MAC y me gusta porque tiene subtonos como color ladrillito y se ve padre en mi opinión como para un maquillaje algo dramático como que no es tan marcado pero es suavecito ¿saben? ahora voy a aplicar un poquito del mismo polvo traslúcido para limpiar esta área y de verdad que hace que se vea el maquillaje más pulido inténtenlo y van a ver que si a lo mejor por una ocasión especial está bien también en esta área aunque no lo hago todos los días porque se desperdicia mucho producto no se crean, no, si de verdad que solamente como por ocasiones especiales después lo dejo ahí un minuto, dos minutos y lo retiro porque soy una persona muy desesperada así que solamente un poquito y ya para terminar mi maquillaje que no se me vea la cara seca aplico fijador de maquillaje y en este caso estoy utilizando este que siento que refresca y también hidrata mi piel y siempre aplico el fijador antes de mi iluminador para que se vea más intenso ese iluminador y déjenme decirles que este de Ofra me ha estado encantando llegó en la BoxyCharm y me gusta mucho siento que es uno de los mejores iluminadores que he tenido creo que se ve muy padre también este labial que voy a estar utilizando también llegó en la BoxyCharm y me gusta mucho no tiene el tono muchachas entonces no sabría que tono es pero es un color muy muy bonito creo que combina con maquillajes de todos los días y también como con maquillajes muy cargados que no quieres que se vea demasiado el labial con los ojos y pues eso ha sido todo muchachos ojalá les haya gustado este video a mi me encantó hacer este video con Aurora y para ustedes muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video y hasta luego